Las heteras eran las cortesanas de las clases altas. Se las suele comparar con las geysas de la cultura japonesa. Las heteras se movían por las altas esferas de la vida cultural ateniense y griega. En la Atenas clásica, el papel de las mujeres estaba subordinado al de los hombres. Pero Aspasia era la excepción a la regla. Pericles la trataba como una igual, y su consorte enseguida pasó a formar parte de la élite ateniense. Pero ellos se convirtieron en una pareja muy conocida, y para sorpresa, y cierto escándalo del pueblo ateniense, Pericles se atrevía incluso a besar a Aspasia en público. Y claro, aquellas muestras de afecto en público no era algo acostumbrado en las cenas clásicas. En el 432 a.C., tras casi 15 años, se terminó la construcción del Partenón. Este templo a Atenas sirvió al propósito deseado por Pericles. Le hacía saber al mundo entero lo poderosa que era Atenas. Resulta irónico que la supremacía que simbolizaba aquel edificio estuviera languideciendo mientras la de su archienemigo, Esparta, iba en aumento. Una vez que Atenas había establecido este gran sistema de alianzas, o como algunos lo llamaban, este imperio ateniense, y podría decirse que lo era, se fue despertando el recelo de los espartanos ante el poder creciente de Atenas, hasta que en la década del 430 a.C. los vieron como una amenaza real. En el 431, Esparta atacó Atenas. Durante dos largos años, Atenas resistió el asedio de los espartanos. Pero la gloriosa ciudad de Pericles estaba a punto de ser asolada por un enemigo invisible. Tras un par de años, debido a la superpoblación de la ciudad, la enfermedad, al parecer procedente de Oriente Próximo, se cebó con los atenienses. La conocida como Plaga de Atenas, diezmó la población de la ciudad. Pericles, a sus 60 años, sobrevivió a la plaga. Pero quedó físicamente debilitado y fue el principal culpable de la caída en desgracia de la ciudad. En el 429, cuando la plaga y la guerra aún se cernían sobre su amada ciudad, Pericles murió. El sangriento y brutal conflicto entre Atenas y Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso, se prolongó otros 25 años hasta que, por fin, en el 404 a.C., Atenas fue derrotada. Al término de la Guerra del Peloponeso, la época de Pericles y el dominio de Atenas ya eran historia. Pero las maravillas de la cultura y la arquitectura griega aún perviven. Es una ironía que aquellos a través de los cuales nos ha llegado este fantástico legado clásico no fueran Ateneenses. Los nombres de estos dos mandatarios son sinónimo no sólo de conquista, sino también de helenismo, es decir, de la difusión del ideal griego por todo el mundo hasta el día de hoy. Uno fue Filipo II de Macedonia y el otro, su propio hijo. El hombre que sería la envidia de todo general y emperador desde Julio César hasta Napoleón o el general Patton. El hombre que atravesaría la mayor parte del mundo conocido en tan sólo 33 años de vida. El estudiante de Aristóteles que se autoproclamaría Dios. Alejandro Magno. Desde el Partenón, Peter Weller. El hombre que erany montado al control de Jesús vía, la hija que eraiental. El hombre que era mayor.. Ella fue en el simple compromiso El hombre que eran 9 que la Hisp 아직 peroựazó en el ejemplo de Jesús. Llegar cómo la vida era абсолют... seuğra elU personally T las joyas de los儝�� nvios. Gracias por ver el video.